En el vídeo de 5 beneficios para trabajar tu marca personal, hicimos un repaso acerca de los motivos por los que considero que es importante para cualquier profesional trabajar su marca personal. Si piensas que es hora de dar el primer paso, sigues viendo este vídeo hasta el final y te daré algunas claves importantes. Hola, soy Mónica Salvador y este es mi canal de YouTube. En este canal te voy a hablar sobre marca personal y todo lo que te puede ayudar a destacar esa marca que llevas dentro. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y dale a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que publiqué. Puede que ya tengas tu objetivo claro y hacia dónde te quieres dirigir o puede que no tengas ni idea de lo que quieres. Si estás en el segundo grupo, es decir que no tienes ni idea de lo que quieres, te recomiendo descargar mi ebook gratuito 5 pasas para encontrar tu propósito. En él tendrás ejercicios que te ayudarán a encontrar eso precisamente, qué es lo que quieres hacer. Recuerda que la marca personal pueda ayudarte a posicionar tanto para conseguir trabajo, mejorar en el que estás actualmente o trabajar para ti mismo. Es igual de beneficioso en todos estos casos. Sea cual sea el motivo, tener una marca personal bien posicionada te va a ayudar en un mundo globalizado, competitivo y lleno de personas que luchan por lo mismo que tú. ¿En qué grupo estás actualmente? Piénsalo un momento. El primer paso, en el caso que no sepas hacia dónde ir, es conocerte a ti mismo. Sí, sí, puede parecer una viedad, una tontería, pero realmente no nos conocemos como pensamos. En mis cursos, sesiones de coaching y mentoría, trato con muchas personas que no saben en qué son buenos, no saben qué tipo de trabajo les apasiona de verdad. Y no hablo del trabajo que sirve solo para pagar facturas y sobrevivir, que en muchos casos es lo que tenemos que hacer mientras encontramos ese propósito. Hablo de hacer algo que realmente te gusta y no es una utopía, es posible. Y para poder empezar a conocerte a ti mismo te propongo lo siguiente. Debes analizar estos puntos que te voy a decir a continuación. Habilidades. Mira el pasado. Revive momentos en los cuales estás sentido feliz y orgulloso de lo que has hecho. Da igual la época, puede ser en el colegio, puede ser en la universidad o puede ser en tu primer trabajo. Lo importante de este ejercicio es que identifiques habilidades que son innatas en ti. El siguiente paso es que de estos momentos identifiques aquellas cosas en las que destacabas de forma natural. Por ejemplo, cuando era pequeña me ocupaba de mis hermanos para que mi madre pudiera descansar. O gané un concurso de poesía en el colegio porque se me daba muy bien escribir poesía. Me encantaba crear historias para la familia de noche señalada. No sé, conectaba ideas a partir de conversaciones y sacaba conclusiones que dejaba todo el mundo con la boca abierta. Esos son ejemplos de cosas que en su momento a lo mejor no lo tuviste tan presente, pero que son habilidades que desarrollas, que son innatas en ti. Lo ideal es que identifiques al menos tres o cuatro habilidades del pasado. El siguiente paso sería pregunta a los que te conocen. Pregunta a las personas que tienes cerca de ti acerca de tus habilidades. Seguramente te lleves alguna sorpresa. Normalmente los demás ven cosas en nosotros que nosotros mismos no las vemos. Quizás por la cercanía, ¿no? A mí me pasó algo así. Yo no tenía ni idea que podía ser docente y mentora y que además eso se convertiría en mi pasión. Cuando estaba en mi proceso de búsqueda, muy perdida por cierto, mientras acudía a un curso de redes sociales, el profesor vio en mí esa cualidad que yo no sabía que la tenía. Me dijo que creía que se me daba bien enseñar a los demás. Busqué información y a los tres meses estaba realizando un curso de docente para formación no arreglada. Y en ese momento todo lo que buscaba empezó a aparecer en mi vida. Una vez hayas hecho esas preguntas, anota lo que te han dicho tus familiares o amigos y procura que sean al menos tres o cuatro habilidades. Y ahora es el momento de analizar los intereses. ¿Qué te gusta hacer? Identifica a tus aficiones. ¿Qué cosas hacen que se te pasen las horas volando? Tal vez cocinar, escribir, estar al aire libre o no sé, inventar historias. Tuve un alumno que le encantaban los deportes al aire libre, pero sin embargo trabajaba en un puesto directivo en una gran empresa. Hubo una crisis en la empresa, quizás similar a la de ahora. Se quedó en paro y después de intentar buscar un trabajo, pues se dio cuenta de que no era lo que quería. No quería volver a empezar en una empresa como la que tenía. Acabó montando una empresa de excursiones y deportes de riesgo. Lo que sale de ese autoconocimiento es distinguir aquello que amas, en lo que eres bueno y que además puedas monetizarlo, porque evidentemente no vivimos del aire. Siempre tenemos que intentar que lo que nos gusta y lo que queremos hacer y para lo que se nos da bien, pues podamos monetizarlo. Si unes todos estos puntos, eso te va a llevar al éxito, sin ninguna duda. También puede ocurrir que tengas varios intereses y no sepas por cuál comenzar. Ahí toca hacer una introspección y analizar muy bien hacia dónde te pueden llevar esos intereses. El siguiente punto serían los valores. Los valores son principios y cualidades con los que nos identifican y definen como individuos. El término valor está muy relacionado con el conjunto de normas, conductas y creencias que cada individuo considera correctas para que le sirva de guía en su vida. En este caso, debes definir los valores que son para ti importantes a la hora de trabajar, de desarrollar un trabajo. Por ejemplo, yo quiero un trabajo que me permita crecer personalmente y profesionalmente o que tenga un horario flexible o que aporte valor a los demás, que sea honesto, que me permita conciliar mi vida familiar. Tienes que seleccionar aquellos valores que para ti son imprescindibles a la hora de trabajar. Bueno, ya tenemos varias cositas y una vez tienes claro todo lo anterior, es el momento de empezar el proceso creativo de búsqueda de oportunidades. El siguiente paso sería averiguar qué haces con todo lo que has descubierto. Para empezar, pon en papel todo lo que sabes de ti, tus habilidades, intereses y valores. Y a continuación, haz una lluvia de ideas y piensa qué tipo de trabajo podrías hacer a alguien como tú, teniendo en cuenta todo lo que tienes apuntado. Puedes hacerlo solo o puedes pedir a alguien afín a ti que te ayude en ese proceso. Es el momento de pensar a lo grande, abrir la mente y dejarla volar. Aquí no nos estamos limitando. Dependiendo de lo creativo que te pongas, puedes sacar muchas o pocas ideas. Cuantas más mejor, ya que luego empieza el filtrado. Es decir, analizar qué cosas sí y qué cosas no son viables. Por ejemplo, tenía una alumna que le encantaban los animales, quería ser veterinaria, pero en la ciudad donde vivía no estaba ese grado. No podía trasladarse a otra ciudad porque tenía un bebé y tampoco tenía los medios económicos. Pero sabía que le apasionaba trabajar con animales. Finalmente, decidió estudiar auxiliar de veterinaria con la idea de hacer el grado en cuanto le fuera posible por sus circunstancias y se habían marcado unos plazos para lograrlo. En este caso, no era viable ser veterinaria en ese momento, pero buscó una alternativa para hacerlo en un futuro. A veces, también lo que decidimos hacer cuando nos escuchamos no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Otras veces también es una continuación. Lo importante es averiguar qué puedes hacer tú a partir de este momento. Es una decisión tuya. Tú eres el que decide lo que vas a hacer con tu vida. Espero que te haya gustado este vídeo, que te sirva para empezar a arrancar esa marca personal que tienes dentro y que tiene que salir y brillar. Y si te ha gustado el vídeo, te ruego que le des me gusta, un like, que lo compartas y si aún no te has suscrito al canal, por supuesto que te suscribas. Te veo en el siguiente vídeo.